Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, les saluda Dana Molina en No te alertas, Telemundo. Gran parte del sur de Colorado amaneció con nieve esta mañana. Una de las zonas con más nieve fue Monument, en donde se acumularon 6 pulgadas. Las condiciones invernales afectaron el viaje de muchos conductores por la mañana. Aún había nieve en partes de la Interestatal 25. Aunque los quitanieves han estado trabajando desde la madrugada para limpiar las carreteras, algunas aún permanecen resbalosas. Debe tener mucho cuidado en las rampas en especial. Salga con tiempo extra de anticipación. Amigos, gracias por acompañarnos del Clima con Aviacón y poco después de la próxima hora. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.